Bueno, yo iba a hacer una nómina con estos datos, ¿vale? Voy a hacer una hoja nueva, perdón, voy a meterme en el programa que hacéis ustedes, porque yo uso el Excel, ustedes usáis el Calc, ¿vale? Que el Calc es una cosa tal que, vamos, una hoja de cálculo, pero es gratis, libre o fiscal. Está en oficina, ¿ok? Pero puedo hacer las mismas cosas y es gratis. Entonces hemos dicho que vamos a cobrar. Ahora, no voy a poner la cabecera ni nada, a mí lo que me importa son las fórmulas, ahora mismo. Venga, voy a poner aquí, en la celda 2, que no la hagáis ahora, salario base. ¿Por qué voy a dejar una celda aquí en medio? 2.200. No se le escribe ni el punto, ni la coma, ni nada. Le dais al 2.200 y le dais a la moneda y él os lo pone, ¿vale? Luego, horas extras. ¿Cuánto voy a cobrar de horas extras? Yo voy a poner los mismos números, 300. Esto es un rollo hacerlo con cada uno, entonces al final cuando terminemos lo hacemos con todo. Entonces, ahora para calcular la base imponible, base sobre la que se calculan los impuestos, fiaros en lo que voy a poner. No lo voy a poner, lo voy a hacer. ¿Veis el AE que hay aquí? Le doy aquí, le doy a suma y le doy a intro. Y él me lo suma solo. ¿Vale? ¿Por qué he dejado la celda esa en medio? Miren. Contingencias comunes. No voy a escribir más. Voy a poner aquí 4,7%. Lo tengo que escribir tal cual, ¿vale? Es un 4,7, ¿no? Y él me pone 4,70. Bien, y ahora fijaros lo que voy a hacer. Voy a hacer igual y tengo que hacer este porcentaje por este número. Cuando le doy a la celda se me pone la celda, no el número que hay en la celda. B6, que sería este, por C4. Y le doy a intro. Y me lo calcula. Ahora, ¿qué es lo otro que hay? Desempleo, ¿cuánto es? 1,55%. Y hago lo mismo, igual. Le doy a esta celda, quiero multiplicar esta por esta. Algunos me preguntarán, ¿es que el porcentaje es partido 100? ¿Sí o no? Él ya hace, cuando yo escribo porcentaje, él ya sabe que tiene que dividir entre 100. Por eso no lo pongo. ¿Qué más hay por ahí? Formación profesional. 0,1%. Venga, por lo mismo. Igual a esto por esto. Y luego me queda IRPF, Impuesto de la Lenta de las Personas Físicas. Que es lo más grande, ¿lo veis o no? 14,90. Yo enseñaré mi nómina a mal hecho. ¿Por qué? Porque no he puesto el porciento. 14,90%. Ahora. Otra vez. Igual a esto por esto. Y ahora tengo que sumar todo esto. Pues le doy aquí, mira. Me pongo ahí y le doy de estilo. Suma. Y me lo suma. Y ya me queda el líquido. ¿El líquido qué es? Lo que te moja. No. Es la base imponible menos los impuestos. Y ahora fíjate lo que voy a hacer. Ver. ¿Dónde está lo de fórmula? Aquí está. Mostrar fórmula. ¿Vale? Y ya lo tenéis hecho. Solo tenéis que hacer eso. ¿Vale? Y ya lo tenéis hecho. ¿Vale? Y ya lo tenéis hecho. Y ya lo tenéis hecho. Y ya lo tenéis hecho.